Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de una cuenta a mi canal. En el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío Pixels and Pistols. Como podemos ver, en su único nivel nos pide que consigamos 500 bajas con una pistola en una sola partida. Este desafío es relativamente sencillo hasta cierto punto, ¿por qué? Depende a qué mapa vayamos. Si vamos a Deranfang o enterramos la dicta, podríamos utilizar lo que siempre utilizamos, que es una partida de ronda 3, ronda 4 y estarnos bastante tiempo en cosecha o en lo que viene siendo traslado, aguantando ahí hasta que completemos los 500 bajas. Si nos vamos a lo que viene siendo The Arkon o a Shinonuma, ahí va a ser un poquito más complicado, pero yo creo que es lo más viable, ¿por qué? Para no aburrirte, porque tienes que bajar 500 bajas, entonces es un ratito de zombies. Entonces, lo que les recomiendo yo es que estén jugando normal y cuando ustedes piensen que ya está bien su partida, que a lo mejor en 5 o 6 rondas van a salir con extracción, vayan y tiran de caja y traten de sacar unas pistolas. Yo creo que saqué, si no estoy mal, la pistola ametralladora y aproveché para hacerlo. Solamente eso sí, verifiquen con cuántos zombies empiezan para que más o menos lleven ustedes la cuenta de los 500 zombies, porque posiblemente a lo mejor digas, ¿sabes qué? Pues déjame, pues ya voy a extraer, nunca me dio el desafío. Y a lo mejor te quedaste a 50 o a 60 de zombies, o a 5 o a 10, no sé. Entonces traten más o menos de llevar la cuenta de cuánto llevan, porque este no va por niveles, va simplemente como que aguantes o que consigas 500 bajas con una sola pistola en una partida. Entonces, simplemente eso, tengan cuidado con eso. Si van a hacerlo, asegúrense con cuántas bajas empiezan, estén monitoreando qué cantidad llevan. Más o menos a las 500 que ocupan, sumen otras 100 más o menos, porque obviamente entre granadas, explosiones, que se activa algún palto, cualquier cosa, pues eso no te lo cuenta como baja con pistola. Entonces, simplemente, ustedes pónganse en un objetivo a lo mejor 600 para completar el desafío y bueno, simplemente chequen eso y una vez que lo tengan completado, les va la tarjeta de visita como el desafío número 11, completado por el maestro de temporada de zombies. Como pueden ver, este desafío es relativamente sencillo, no va a dar tanto problema, pero obviamente no es lo más común llevar pistola en zombies en estos momentos. A través de las pistolas, la más aconsejable de momento para mí sería la ametralladora, para que tengan un poquito más de munición y un poquito más de decadencia de disparo. Obviamente ya saben que la pistola ametralladora es un atragadero de balas, pero pues no se preocupen tanto tampoco, o sea, no debe pasar más de lo normal en cuanto tengamos que conseguir un poco de munición extra para poder hacer las bajas. Así que nada, yo creo que de momento me despido, espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda, aclaración o comentario o lo que quieran sobre este o otro desafío y nos vemos en la próxima.